Hola que tal, que tal, que tal, que tal, señoras, señores, muy buenas tardes, bienvenidos a este programa de historias del deporte, a todos les damos la bienvenida en esta tarde, muchas gracias por sintonizarnos a través de Ovación Radio Colombia, nuestras plataformas en la internet y también a través de nuestro canal de YouTube Ovación Deportiva Colombia, también las diferentes aplicaciones que nos acompañan en el día de hoy. Un abrazo a mis compañeros, al ingeniero Marino, los saludo, muy buenas tardes, ingeniero. Hola, don Edgar, es un gusto saludarle igualmente a los narradores, a usted, don Edgar, igualmente a José María Gaviria y a nuestro propio documentarista también, compañero de CEDO, Víctor Bustamante, ¿cómo están, señores? Es un gusto saludarlos de nuevo, ya un poquito mejorcito, cuidándome, no saliendo, no necesario, ¿no? Lo necesario, pues como primero lo manda la gobernación, dicen por ahí, los que gobiernan este país, y segundo, pues, mutuopopio, yo lo salgo porque no me conviene salir, precisamente porque uno no sabe si está con él o no está, pero bueno, es mejor guardarse, ¿no? Bueno, también a esta hora saluda el narrador de Los Llanos Orientales y de la Media Colombia, nuestro compañero y amigo José María Elcema Gaviria, el relator de RCN Antena 2 Villavicencio. ¿Cómo está, Sema? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal compañeros? Audiencia para todos ustedes, mil bendiciones y cielos abiertos para todos, ya estamos listos, prestos para lo que va a ser una tarde agradable, hablando de lo que nos gusta, lo que es el deporte rey, el balon pie. Vamos hoy con unos temas que son de mucha importancia a nivel mundial, lo propuso don Marino Alberto Martínez, pero no sin antes decirles que hay que permanecer en calma, que hay que seguir con los ítems que nos dice el gobierno para mantener nosotros también la protección. Acor Bogotá, a la cual soy orgullosamente miembro, se unió a esta causa del gobierno de la alcaldía mayor de Bogotá, y entonces vamos a estar en casa. Como dice Marino Alberto, vamos a salir a algo esencial, no nos vamos a poner a inventar salidas, ni sacar mascotas, ni pedir la prestada para irle a dar la vuelta a la manzana. Si quiere dar una vuelta a la manzana, ponga una manzana en la sala y dele las vueltas que quiera, y así va a estar disfrutar todas las cantidades y va a estar protegido. Diviértese con la familia. Es apenas lógico que ahorita en esta cuarentena va a haber alegría, va a haber tristeza, va a haber alegato, pero sobre todo van a haber mucha comunicación en la familia. Hay muchas cosas para las que uno puede hacer en la casa. Yo, por ejemplo, estoy aquí compartiendo en la terraza, desde que iniciaron estos especiales de Ovación Radio Colombia, no sabía que en la terraza había tantas cosas para disfrutar. Ahora hago ejercicio, termina el programa, me pongo a hacer ejercicio, y ya bajo relajado, full baño y a la cama, y voy informado con todo lo que han dicho mis compañeros. Y por la noche te... Pero te acuerdas que en la terraza hay que arreglar las materas, hay que echarle agua a las materas, hay que limpiar el polvo, hay que barrer, hay que limpiarla para poder hacer el programa. Ah, no jodas, ¿eso toca hacerlo? Bueno, eh... Oiga... Oiga... A mí me toca... Oiga... Oiga... Hay que limpiarle el polvo, hay que recorrerlo y todo, para que no le... las pesticidas a uno, ¿no? Oiga, y no... Aquí no tenemos parito, el único que está enjaudado soy yo en estos días. Oiga, y no se les olvide, no se les olvide que esto va de largo, ¿no? Ya lo dijeron, no lo dijo propiamente el presidente, pero ya dio unos, unos tics, y segundo, lo confirmó el amigo de José Gaviria, que lo quiere harto, el candid... Eh... Señor Petro, en su cuenta, en su cuenta de Twitter, dijo que esto iba de largo, lo que pasa es que el gobierno no lo ha declarado, pero yo sí le creo a Petro lo que está diciendo. Saludo... No me diga que le cree a Petro. No, le creo, le creo eso que está diciendo, que lo van a alargar el tema de la cuarentena, entonces hay que irse preparando económicamente, y más mercados, y más cosas, y bueno, sucesivamente. Víctor Gustamante, buenas tardes. Buenas tardes, Marino y Sema, compañeros, ¿cómo están? Y a toda la amable audiencia que nos escucha en Colombia y en todo el mundo a través de www.vasionradiocolombia.com. Pues sí, vamos a hablar un poquito, como lo acabó de decir en su introducción, el Sema Gaviria, justamente vamos a hablar sobre todo el tema de las competencias. Ya vamos a hablar de eso, Viticor, vamos a darle la oportunidad a Marino que sea el que dé la introducción y nos diga los temas, pero a eso, escúchame que lo haya interrumpido, ¿no? Me perdona, por favor. A eso le vamos a anexar otros temas, porque la idea es que hagamos este programa dinámico y no nos enfrasquemos solamente en un solo tema, sino irle metiendo un poquitico de picante, para que la gente... Miren, porque me lo han sugerido, ha gustado el programa, varias personas me han llamado, me han dicho, hombre, oiga, qué bonito lo que están haciendo, por lo menos matando el tiempo, dos, tres horas. Y no, la verdad, la verdad, pues no es tanto matar el tiempo, sino la profesión, nos gusta, nos encanta hacer esto, entonces meterle como un poquito de picante, de dinamismo. No se les olvide que estamos a través de nuestro canal de YouTube, Ovación Deportiva, ahí también nos pueden ver, y también estamos a través de Ovación Radio Colombia, www.ovacionradiocolombia.com. Le agradezco a Fernando Tavo la gentileza por meternos en el link y copiar esta señal para todo el mundo. Ahora sí, compañeros, Marino, el tema que usted quiere exponer inicialmente, pero en el transcurso de las dos horitas, vamos a ir tratando diferentes temas. Ingeniero Marino, usted y su propuesta. Un poquitico más de volumen a su celular y la verdad que se le escucha mejor. Yo no sé cómo me estarán escuchando, espero que sí. Bien. O sea, no me oyen ustedes a mí. Porque la verdad es que... ¿No me escuchan? La verdad es que la economía mundial está quieta. Y un parón de la economía mundial un solo día. Eso es complicadísimo. Entonces, dirámosle a Dios, guardémonos nosotros, porque eso es ya personal. Todos los que, ojalá Dios quiera que en el mundo nos vea mucha gente, hay que guardarse. Entonces, salgamos a las cosas necesarias. Por ejemplo, yo sabía que esta mañana dentro de mi barrio restaurante, porque mi cédula termina en tres, de compras de once de la mañana, doce y media. Fui a comprar todo lo que pude, porque si no hay plata, no puede comprar todo lo que uno quiera. Lo necesario para, digamos, viernes, sábado y domingo. Y fui a pagar el teléfono. No hay banco, no hay nada. Me encontré una, 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 ¿cómo se llama? Una oficina donde pagan los servicios, fui a pagar el teléfono y listo. Y me metí. Pero respetando eso. Dios quiera que no se vaya mal. Esto porque la verdad, una para económica global, eso es muy, muy grave en el mundo. Entonces, yo no vi lo del Papa ni nada, pero le pido a Dios que ojalá pase esta pandemia lo más pronto posible. Primero, porque hay gente que se está enfermando, gente que toda la vida había estado desde las cuatro o cinco de la mañana saliendo de la casa y regresa a las nueve. Pues claro, una semana en una casa, gente que veinte años, quince años trabajando, se vuelve loca desde el punto de vista psicológico. Y ya se dispararon las almas desde ese punto de vista. Psicología, igualmente las intervías. Entonces, Dios quiera que no. Y ahora, pues sí hay que cuidarlo mientras que se pueda a lo máximo, mientras que ese virus se va. Yo tengo la mente que eso es como un pasatiempo. Se va. La ola de aire se lo lleva. O sea, pues Dios quiera que en el mar se consumíen por allá porque tampoco es para afectárselo a los países del otro punto, ¿no? Bueno, bendito Dios, usted tiene ahí a Avianey que lo acompaña, lo cuida, lo protege y gloria a Dios por eso. Algo iba a decir, se me fue la paloma. Ah, ¿cómo me escuchan? Porque me preocupa que me dice que no me está escuchando. No, ahora sí, ya lo escucho mejor, ya lo escucho mejor. Ahora sí, ahora sí se está escuchando bien. Ahora sí se está escuchando bien. Se está escuchando bien. Antes, yo les iba a decir otra cosa en cuanto al tema de lo que voy a decir de lo de coronavirus. El ingeniero, pues sí, la verdad, hay que salir a lo incensable. Yo, por ejemplo, la semana entrante me toca salir a hacer unas pequeñas compras con medios de protección. Entonces, la recomendación es que si van a salir, se pongan unos cuantos de un inclinio, ¿sí? Y se pongan un tapabocas. Y también, si es no posible, cuando lleguen después de hacer mercado, pues cambiarnos, desinfectarnos con alcohol, que es lo más importante, así como lo tiene el ingeniero marino ahí en la mano. Siempre es importante eso. Tener un colcito, mantener la distancia. Y siempre pueden tenerlo en la mano. Claro, y siempre pueden tener a la mano los eventos de protección. Oiga, Víctor no sabe qué es eso. Víctor no sabe qué es tenerlo a la mano. Sí, ya me di cuenta. No, 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 no. El Congreso Nacional siempre tiene tapabocas, guantes de nitri, o guantes quirúrgicos, las que usan los médicos para... Oiga, se me olvidaba algo, se me olvidaba algo, escúseme, los interrumpo. Hoy estamos a nombre del Gran San, porque nadie sabe más de moda mayorista que el Gran San. Anoche estuvimos hablando un poquito con Jansen, vio el programa, le gustó, nos felicitó. Entonces me dio el aval para que le pasemos la pautica. Entonces les recomiendo, por favor, para que nombremos el Gran San. Porque nadie sabe más de moda mayorista que el Gran San en la calle 10 con carrera 10. Así es, Víctor. Y mire que... Bueno, mire, lo que le iba... No, pero ya metámonos en el tema. Ya después hablamos de la pandemia. Bueno, ya metámonos en el tema, pues sí. Bueno, ya nos vamos a meter profundo en el tema, porque, bueno, ya la otra cosa... Otra cuestión que les iba a decir es que el presidente Jorge Vélez de la Día Mayor está buscando la posibilidad de reunirse con el presidente Iván Duque. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo de reunirse con él? Para poder mirar a él cómo solucionar, subsanar las finanzas de los clubes colombianos. Hay muchas ventas económicas. Se quiere unir al presidente... ¿Quiere buscar al presidente Duque para pedirle plata? Porque todo el mundo lo anda buscando para pedirle plata. Eso no es así. Eso no es así. Eso que acabo de decir. También lo escuché. Y la Día Mayor es una empresa privada. Y a mí no me parece que el Estado vaya a sacar dinero, que en este momento hay prioridad, como es la salud, para ir a dar a un negocio privado, como es el fútbol. Cuando a ellos les conviene y el gobierno quiere apelar algo de la Día Mayor, entonces ahí sí dicen, qué pena, gobierno, hasta aquí nosotros somos una empresa privada, ustedes manténganse al margen. Mientras nosotros cumplamos con la ley, ustedes no tienen nada que venir aquí a proponernos, ni a hacernos, ni a nada de eso. Pero ahora que está en la crisis el mundo, ahora sí se acuerdan que existe el Estado. Qué pena, señores Día Mayor, ustedes generan unos ingresos. Ustedes deben tener un auxilio, deben tener una caja, un dinero guardado para este tipo de necesidades o este tipo de cosas. Si ustedes dejacen de gastarse el dinero en estupideces, en pendejadas, y lo invirtieran como se debe de invitar, la plata del fútbol se debe quedar en el fútbol. Uno, como todo negocio, si yo tengo una tienda, yo invierto para ganarme un porcentaje, oígase bien, un porcentaje. No es sacármela toda. Entonces, no estoy de acuerdo, y no considero que ahora la Día Mayor quiera beneficiarse de los dineros del Estado cuando ellos son una empresa privada. Sí, estoy de acuerdo. Yo también estoy de acuerdo, porque una cosa es una cosa, otra cosa es otra cosa, y para eso la Día Mayor tiene su negocio, que es el fútbol. Que se haya parado ya por una situación de fuerza mayor es una cosa, pero ellos tienen que entender que el gobierno tampoco puede estarles subsidiando cualquier situación adversa a lo que se está viviendo a través del mundo. Ingeniero. Vea, pues, comenzamos con un tema, el coronavirus, y ahora estamos con la Día Mayor. Eso es lo bueno. Aquí esto se hace así. Esto aquí no hay, sino únicamente, a veces, unos temas hipotéticos que muchas veces, como a través que nos vamos metiendo, que es un diálogo bonito, que son conceptos de ida y de bebida. Vea, pues, primero el presidente tiene muchos problemas ahora, demasiados con todo. Primero la para el país, para un presidente, no es bueno que se para el país, desde el punto de vista dinámico, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de negocios, porque todo está parado, todo está parado, la economía está bloqueada, bloqueada no porque ha querido, se tocó la fuerza precisamente, y hay mucha gente que no quiere trabajar, o no quiere trabajar, no quiere hacer caso que se tiene que quedar en la casa. Que si el gobierno dijo, yo entiendo muchas cosas, como ha dicho el presidente, tiene muchos problemas ahora, pues, para pararle bolas a la vicemayor del mundo colombiano, o pararle bolas a la de mayor, no, 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 hay problemas más graves, la para del país con esta pandemia, entonces ahorita que no moleste con esto. Y la otra, no dice el presidente que no sea conflictible, no dice, y se ufalan diciendo cada rato que no, plata es lo que hay, nosotros no necesitamos plata de las que vayan al estadio la gente, nosotros no necesitamos, no dicen que se va a la gente. Se va a la gente con la venta de fútbol en el extranjero, que hay 60 millones de dólares, y por eso sostienen todo, entonces, ¿para qué van a pedir más plata? Y aparte de eso, se dan el gusto de decir, de tener un canal, como es Canal Más, sin publicidad, cuando los canales se deben sostener, es de publicidad, no por suscriptores. En Argentina, el fútbol, las transmisiones del fútbol, las deje al gobierno, y son gratis, y el grupo deportivo que las quiera tomar para reconocirlos, con sus propios profesionales, lo hace. No como aquí, que usted no puede tener una transmisión en Facebook, usted no puede hacer una grabación en el estadio, usted no puede entrar a una zona mixta, hasta que lo diga la de mayor en Argentina, que son 100 años, nos llevan 100 años a nosotros en esto del fútbol, y allá no se pagan derechos de transmisión, ni de radio, ni de fútbol, al contrario, el gobierno a usted le da una señal, para que usted la maneje a su antojo. Entonces, aquí venimos, todavía estamos decaparrados, con la primera hora, de que no meto publicidad, porque vengo a los suscriptores, pero ahora sí necesito que el Estado me dé plata. No, señor. La publicidad ha existido toda la bendita vida. Claro. Porque es que, precisamente, lo que es que se vive, la radio es que se vive en eso, entonces, es que nosotros, desde la radio, hay que hacer publicidad. Lo mismo pasa en la televisión, porque, de verdad, el caso hipotético, como el canal Wim Master, toca pagar con 9.900 pesos, que la gente no lo tiene para pagar. Y ahora, con esto, el coronavirus, no están cobrando la suscripción de este mes de marzo. Pero pienso yo que, que la verdad, pues, hay gente que, que la gente quiere ver un fútbol al gusto que uno quiere ver. Y eso es lo que más preocupa. Ah, no, que yo quiero ver a Santa Fe y no puedo ver la televisión. Hombre, estamos teniendo problemas enormes. Y el otro problema que se acaba de tocar en el tema de las acreditaciones, cuando a mí me entrega la acreditación, hay unos números, para la gente que no sabe, hay unos números, que están uno, dos, tres, ustedes, nosotros que conocemos las de nosotros. ¿Qué es el señor? ¿Están llamándolo en inglés? Sí, claro. ¿Alguien está preguntando? ¿Me han dicho el número? ¿Para qué? 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 Gabrielita? ¿Para qué? O sea, aquí hay unos números, aquí hay unos números, dicen, por ejemplo, seis cabinas de radio y televisión, número siete, dice zona mixta, y entonces, a esta zona mixta no podemos pasar, no en el siete, pero no podemos pasar a la zona mixta. Y aquí hay otra que se llama, y la nueve se llama tribunas, que es la tribuna de prensa. Entonces, estos son, para la gente que no sabe, los formatos de las acreditaciones de nosotros, tanto C.M.A. de Omarien, tanto todos nosotros, las tenemos así. Estos numeritos significan, quiere decir, en qué zona debemos estar para que todo el mundo entienda todo el mundo la numeración que tienen cada una de ellas. ¿Ya qué? ¿Metió en el tema las acreditaciones? No le toman mucho cuenta porque le dio un video para eso. No le toman mucho cuenta porque uno, mire, si vea lo que acaba de hacer, ella tiene todas las acreditaciones y no se llama una organización bien desorganizada porque ponen ahí los números y nunca dejan hacer el trabajo de un RAI. Nunca, porque si va uno para allá, dicen, no, usted no puede pasar esto, ¿y para qué ponen eso? Ah, no se sabe. Esa es una organización de papel, no más. Pero ya la práctica no es funcional. Lo que yo digo, una ingeniería tiene que hacer las cosas para que funcione. A mí me enseñaron la ingeniería de eso. Usted tiene que planear, programar y ejecutar que funcione una renta como todos la ganan en este país de mucha carretta, pero van a funcionar y no es funcionable. Vea, les voy a mostrar, les voy a mostrar, vea, aquí, mire, aquí les voy a mostrar, les voy a mostrar las acreditaciones del año, del año 99, vea, yo en Ecuador, déjame mirar, déjame, les explico, esas eran las acreditaciones del año 1999, 96, lo acreditaban a uno de los equipos y no había problema de ingreso, no había ningún problema del ingreso, vea, todavía las conservo y se hacía, ingresaba uno y le colocaban un huequito y listo, y no había ningún problema de transmitir, no había ningún límite, no había ninguna y estas son del año 99, 98, 97 que tuve el privilegio y aparte de eso, todo esto, vea, toda esta manera de acreditaciones, claro, pero ahora sí, pero volviendo al tema, volviendo al tema de lo que, lo que, de que Víctor nos desvió el camino, nos desvió totalmente, se metió en el cuento de las acreditaciones, no, es que vea, en esa época nadie jodía, nadie, mire, vea, vea, usted llegaba y una para adentro, no había ningún problema y lo acreditaban, ahora, tenemos que, como dijo Víctor y como estamos tocando el tema, ahora nos toca hacer una venia, suplicar, rogar y por favor, traer a la mamá, traer al abuelito que certifiquen de que uno pertenece a los medios de comunicación, que día fuimos a cubrir América y Santa Fe y a mí no me dejaron entrar, que porque no estoy acreditado por Santa Fe, pero tengo una bendita acreditación que la expide la Di Mayor y esas acreditaciones deben de ser para el uso a nivel nacional, no solamente para X o Y partidito, o fue así o no fue así con Víctor Gustavante. Claro que sí, claro que sí, porque miren, ustedes se dan cuenta de los formatos de las acreditaciones que cada uno nosotros tenemos, ahora vienen con un código que se llama QR, este código QR lo que hacen es escanearlo mediante un aplicativo en el teléfono que tiene el oficial de medios de la Di Mayor, simplemente lo acercan en el caso del estadio y simplemente para, listo, hermano, usted puede entrar, listo, hágale, todo bien, de una, entonces usted entra y de una de esas. No, yo estoy en acuerdo en el control, yo estoy en acuerdo en el control, yo estoy en acuerdo en el control, pero la gente que está trabajando y que está haciendo medios de comunicación rácula, la gente de la televisión tiene que dar en la prioridad, lo que pasa es que colocan a los muchachitos que salen de las mejores universidades con las mejores notas en periodismo, pero que en la práctica no han tenido no, ni han conocido un caberito de fútbol, menos un estadio de fútbol, entonces esos muchachitos como lo conocen se las quiere el que habló hoy, más papa que el papa, entonces esos muchachitos comienzan a abrir las cosas que no son funcionales, no otra cosa, Marino, pero un problema es la práctica y comienzan y no saben uno de esos, dos, no saben quiénes tienen los medios de comunicación, no sé ni siquiera gastar una hora para averiguar a los medios quién es quién, hombre, si yo estoy en el medio, yo conozco, no todos o a todos los conozco ni con todos tengo el vínculo comercial ni de diálogo, pero sí tengo la referencia, a mí me dicen que en Villarecensio trabajan estas personas y el hombre yo lo he visto menos con ellos y trabajan en medios de comunicación, además la Corte Villarecensio tiene que también pues verificarlo y certificarlo, sí, a mí me dicen los amantes que trabajan, María Alberto Martínez, José Maravilla, todos, ellos trabajan en medios de comunicación y es gente que trabaja y que todo lo que hace se esfuerza por hacer algo en medios de comunicación, así sea virtual, así sea virtual, así sea detectivo, así sea radio, pero generalmente me da cuenta a aquellos que ni siquiera nunca han hablado por el otro, en eso se lo esperan. Y otra cosa, para adherirme a lo que usted está diciendo, gravísimo error de los equipos poner a un comunicador social recién desempeñado que no conoce el medio, que no conoce a sus colegas, que él cree que ese trabajo es para toda la vida y que nunca va a compartir con los otros periodistas que están al lado, no, yo nunca me voy a sentar con esto, yo nunca me voy a a sentar con eso, y que la única herramienta que ellos tienen es un computador porque en su vida ya han tocado un micrófono o han hecho un comentario o han hecho una reportería o han tomado una fosa para un medio o han hecho una crónica, pero ¿cuál es? A eso súmele que están poniendo órdenes de prensa hinchas del equipo, entonces, yo soy de Santa Fe, soy hincha de Santa Fe, doy la vida por Santa Fe y tengo mis prioridades a la hora de permitir el acceso de los comunicadores sociales al estadio, yo tengo 20 años y soy el jefe de prensa de Santa Fe y se va al Campín a la sala de prensa y se lo ve en Cúbrica de Aves, ya la prensa, obviamente que también se ha ido mucha gente del estadio por los precios a la hora de transmitir por cabina, una cabina de 600, 700 mil pesos por partido es carísimo, no lo hace nadie, pero entonces se van a doblar, los grupos ahora están doblando y mandan un reportero y resulta que no le dan prioridad al reportero de radio que está en vivo, son un poco de pelados que vienen a cubrir la página web de Limón, Limón Fútbol Club, la de, tienen una página que es la naranja mecánica que no sé qué, que la otra cosa, hombre, pero eso es porque los jefes de prensa no conocen, no saben quiénes son los que están transmitiendo en realidad, no vamos a ver la magnitud tan grande, o si no, o si no, o si no, o si no, pregúntenle al joven jefe de prensa José Luis de Equidad Seguros, altivo, prepotente, inflado, hinchado y algo más que nos la montaba a nosotros que éramos el único medio que íbamos a transmitirle al equipo de la Equidad y no cerraba las puertas, hoy en día lo sacaron por la puerta atrás y como dice José María, uno no sabe cuánto le dura el carguito, hace un mes lo sacaron. ¿Saben cuál es la palabra que a mí no me gusta? A mí no me gusta porque la verdad está mal empleada, como la mayoría de las palabras que las comienzan a emplear porque son utilizables y si bien empleados debían dar una función clara y dar objetivos y propósitos claros y servir para algo que la palabra protocolo, ahora todo el mundo habla de protocolo, todo es protocolo y no saben qué es protocolo, protocolo bien manejado es una cosa de altura, de goodwill, pero ahora no es que se con el protocolo eso no se puede hacer, ¿saben cuál es la última de los protocolos de la mayoría de los equipos? El periodista, sea quien sea, no puede hacer dentro del estadio una grabación, ni siquiera grabación, no puede hablar con nadie. No puede hacer chichí. Falta es eso, falta es eso, no puede hablar. Para hacer una entrevista se necesita después que la televisión haya terminado y a la hora. Es decir, que si la televisión le dio por las dos horas, usted no puede hacer una entrevista. No, 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 hasta que termine la televisión y a las dos horas usted espera quién va a esperar a un jugador, un jugador, yo no lo hago, se lo aseguro que yo no. Primero que se lo hace hace toda la transmisión, ni a Messi se lo hago, ni a Messi se lo hago, pues, ni a Ronaldo Cristiano, no se lo hago porque es que me parece que eso es ofender. Cuando yo fui educado, cuando yo me eduqué dentro del periódico, yo iba al camerío, hacía entrevista pendiente, me acuerdo mucho de la radio, yo me metía con mi cojo, usted lo sabe, usted lo sabe, tus chingos, yo voy y me meto y aquí está, y me diga, oiga, ven el cambio porque aquí le tengo al entrevistado, al técnico, eso es, nadie, hermano, pero ahora es que dos horas, una hora, no puedo poder hacer una entrevista, lo único que le digo, oiga, lo mismo que el protocolo, usted no tiene derecho, sino una sola pregunta, ¿cómo así, hermano? ¿cómo así? Si es que son para los informantes, los que no tienen publicación en la cabeza, pero uno de los periodistas que tiene miles y miles y muchas cosas para informar, una sola pregunta, ni huellas, por eso haces el cambio, este camino va a matar, pero que voy a hacer daño al protocolo de que a mí no me gusta es, primero, una sola pregunta, cuando usted da días para discutir, para hablar, no para discutir, sino para hablar con un técnico, ¿por qué paró el equipo aquí? ¿por qué usted hizo esto? Eso es bueno, eso es periodismo deportivo, eso ya lo pararon también, ya no hay, ya no hay esa, ya no hay ese tiempo para hacerlo, oiga ingeniero, y seamos realistas, seamos realistas, José que maneja radio, José que maneja radio, Marino que maneja radio, y nosotros, Víctor y yo que, estamos en la radio, hacemos medio de comunicación radial, hermano, después del que se termina el partido, la gente apaga el radio y se va, la gente no quiere volver a saber nada, así haya ganado, haya perdido su equipo, seamos realistas, eso es una gran mentira, que después del partido, vamos a hacer notas, vamos a hacer periodismo, olvídese, la gente se aburre y se va, o estoy equivocado, bueno, lo que pasa es que eso depende, si está equivocado, yo creo que en caso, si está equivocado, después de que acaba el partido, hay vida, hay vida, hay mucha vida, pero una vez, se va a determinar el compromiso, no, una vez, se va a determinar el compromiso, no como ahora, que dicen que tienen que esperarse, una hora para hacer, para entrevistar los protagonistas del partido, no, porque una hora, ya se ha terminado la transmisión, pero tan pronto se ha dado el compromiso, 15, 20 minutos después, mientras se ha, una prórroga, mientras baja el reportero, y está, ahí debe, el protagonista, porque miren, el protagonista de esto, no se llama, y mayor, no se llama, el protagonista de esto, se llama, jugadores, del fútbol, y quiénes son los que dan a conocer, a los jugadores de fútbol, la mesa que hay aquí, mesa para cuatro, la prensa, la prensa, entonces, y después de que se acaba el partido, hay vida, hay mucha vida, si yo soy hincha, quiero saber, ya le metieron cinco a mi equipo, y si soy hincha, quiero saber, por qué mi equipo metió cinco, si es que es largo, por eso, por eso, por eso no estoy de acuerdo, con el que me dice, que no, que termine, que termine, que termine, yo comenzaba, cuando comenzó el fútbol, el fútbol de la B, que no la metía, yo comenzaba la cosa, primero, porque tenía que subir, una pauta comercial, y segundo, no crea, la gente le gusta, que usted diga, bobada, como usted dice, que se haya acertado, que haga un comentario, las voces del fútbol, antes y después, son importantísimas, antes con el público, yo recuerdo que nos metíamos a la tribuna, y hablábamos al fútbol público, llegaban mis compañeros, así no estuvieran en el grupo deportivo, yo les pedí un concepto, como, usted, ¿cómo cree que va a desarrollarse este partido? ¿Qué piensa de este partido? No como este partido, porque no lo ha visto, sino, ¿qué piensa usted? Es el concepto del entrevistado, entonces, ahí se nos iba a hacer dos horas, hasta las tres y cuartos, tres y media que comenzaron, y nos escuchaban, y después del partido, ¿qué dicen los jugadores? ¿Qué dice el presidente? ¿Qué dice la gente? Eso es radio, eso es radio, y esa fue la radio que yo aprendí, pero ahora no, se terminó el partido hasta luego, bueno, ¿y qué? Ah, bueno, el marcador ganó, el partido, perdió, listo, termina el partido, hay que entrevistar a la señora, déjenme saludar a la gente que está aquí conectadita, a nombre del Gran San, porque nadie sabe más de moda mayorista, que el Gran San, en la calle 10, Carrera 10, después de que pase, toda esta, eh, se van a explotar las ventas en el Gran San, muchachos, así de que no se les olvide, el Gran San, porque nadie sabe más de moda mayorista, que el Gran San, Luzmery Guevara, un abrazo, Tatán Ibagué, un abrazo, Henry Colmenares, también un abrazo, don Jesse Leighton, un abrazo, don Reynel Sáenz, aquí en San Mateo, un abrazo para John Bermúdez, allá en Neiva, un abrazo, Mauricio Camelo, mi querido Mauro, un abracito, también está don Ricardo Daza, aquí escribe algo Ricardo Daza, gracias, señores, un gran abrazo del profesor Ricardo Daza, Brescia Fútbol Club, ah, gracias, mi querido profe, Chalo, en el departamento de Nariño, en, en, ¿cómo se llama la capital? Pasto, saludos, eh, lo que le dan a millonarios todos los años, ¿cómo? lo que le dan a millonarios todos los años, Pasto, dice Chalo Jiménez, dice Chalo, la gente sí sigue escuchando, bueno, está bien, respeto el concepto de ustedes, seguimos compañeros, y claro, no, 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 es que la radio, la radio, la radio de Ciencia Censa, antes y después, antes, durante y después, así es sencillo, esa es la radio buena, esa es la radio del concepto, esa es la, por ejemplo, ¿por qué? para que sí, que sí llegue allá, y por qué yo no lo voy a tristar, o sea, ¿qué piensa este partido? y después, ¿cómo vio el partido? ¿quién pensaba? ¿y qué servió o no servió? Todo eso es radio, es el radio, antiguamente, antiguamente, Marino, acuérdese que se hacía el tan famoso, Hall de la Fama, se hacía el Hall, ¿se acuerda? que lo mandaban a uno cuando estaba, cuando uno era el nuevo, bueno, en algunos grupos iba el veterano, el comentarista veterano, y hacía, porque conocía a Red Ritmo, con todo el mundo, y hacía el Hall de la Fama, es una monopelada, que se me la había, que era el narrador, que nunca salía a la cabina, se bajaba a hacer camerino, o en el gol, eso es una naturaleza, eso es una belleza, todo el mundo, le meten a firma, los grabían, los salvaban, y chévere, ese era la radio, y así fue muchas veces, muchos años, esa era la verdadera radio, el escándalo, como se dice, ¿no? como dicen popularmente, el escándalo, no, la transformación, la información, la radio es, es linda por eso, llegó la televisión, y ahora todo ese mercado, no, mire, por eso nos gusta esto, yo estoy vencido como quiera, estoy en vivo, a veces me tapo, a veces me quito, me muevo, me tomo un poquito, esa es la radio esencia, pero no llegó la televisión, usted no puede decir eso, ahora, ¿qué es lo bonito de eso? usted es libre de decir, obviamente, de repente, porque estamos en un medio de comunicación, y tenemos una audiencia, y debemos respetar, y clavar para la audiencia, pero, 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 ahí están en hacer las cosas, hay libertad de moverse, pero, en la cámara, no, se llama, mire, usted me ha dejado la palabra, usted, mire, por ejemplo, yo hago, y estoy en el radio, las manos, estoy quitando la cabeza, eso es lo lindo de la radio, igual es cuando se hace, en un sitio, o un lugar de tradición, a propósito, usted que ha hablado, con un saludo para toda la gente, el gran saludo, acuérdese, con Edgar, y usted, Sema, y Víctor, que estamos con el mejor grupo, de emergencias en Colombia, ahora que estamos en todo esto, el coronavirus, ¿no? Ese es el grupo colombiano, de emergencias, cursos, ACLS, BNS, unidades de cuidados intensivos, y con lados, diplomados en UCI, el grupo de emergencias, el grupo colombiano de emergencias, estamos en toda Colombia, llama, y prepárese, a la línea nacional, 317451759, porque recuerda, que lo bueno de todo esto, es estar en los grupos, como estamos nosotros, haciendo esto, y ahora, hay muchos cursos, ahora para las pandemias, para los virus, para el coronavirus, virtuales, que nos está haciendo, y está asesorando, el grupo colombiano de emergencias, oiga, un saludo, un saludo, ahora retomando el tema, un saludo para, un saludo para el rey de la radio, para el rey de la radio, Marcolino Borero Guerrero, los Marcolino, un saludo, no, 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 acuérdese, que Chile hace 15 días, volvió otra vez, la televisión, abierta, a permitir fútbol, para retomar el tema, que tocaba, Sena Gavilla, desde Argentina, es que eso no puede ser, que está cerrado, el fútbol, el fútbol está en plata, pero, pero hay que saberla hacer, y hay que saberla manejar, y hay que saberla invertir, igual la radio, la radio aplata, hay que ponerle a la gente, mire, que es mejor, una cosa muy, muy pova en la vida, eso lo sabe cualquiera, que es mejor, tener 500 mil, o tener 25 millones, bien mejor, 25 millones, es que, es que, para no ir tan lejos, para no ir tan lejos, y dejar hablar un poquito, a, a Víctor, que está calladito, eh, si ellos hubieran, programado ese cuento, a 10 mil pesitos, todo el mundo les copia, todo el mundo, les hubiera copiado, porque realmente, 10 mil pesos, pues no es mucho, pero, pero como se extendieron, a 30 mil pesos, pues la gente se mareó, y menos ahora, con esta situación, tan difícil que está, eh, la gente va a pagar 30 mil, yo creo, yo me imagino, que ahoritica, después de esta pandemia, Dios quiera, Dios quiera, hayan reflexionado, y, y en realidad, dejen el fútbol gratis, porque están perdiendo, están perdiendo mucha audiencia, eh, y me imagino, que tendrán que tomar, también correctivos, pero como decía Víctor, que se van para donde el presidente, a pedirle plata, por un lado, dicen, saben a decir, que la de mayor es el, eso, y, tienen plata, la de mayor, lo que pasa es que, hermano, miren, nosotros tenemos, es esto, la tenemos mal ubicada, todo para nosotros es negativo, no se da cuenta que esto es un país negativo, hasta ahorita, con el coronavirus, que algo servirá, y va a sacar, buenas conclusiones, y va a dar positivas, así como negativas, y ojalá sean más positivas, canciones de China, hermano, aquí todos, por todos nos quedamos nosotros, por todos, es un país que, un jode, queda por todos, aquí tienen plata y se queda, aquí comen bien y se queda, aquí hay verduras y se quema, aquí hay agua y se queda, aquí hay luz y se queda, claro, porque es que, también hay que protestar, ¿no? Hay que protestar, porque es que los de arriba, también quieren hacer cosas, que no son debidas para, la sociedad, colombiana, pero como la sociedad está, y cada día despierta más, porque todo esto, hace despertar a la sociedad, a la gente, hermano, a aterrizarla, a pensar mejor, a actuar mejor, entonces ya los que quieren, allá arriba gobernar, porque como ellos quieren, que todos los dos, ignorantes, solo ellos son los sabios, y el pueblo, y la sociedad, les está demostrando, que no es así, que en la sociedad, hay gente más intelectual, que los que están gobernando, lamentablemente. No, no, Víctor, ¿cuál es el concepto de esto? ¿Qué es lo que está pasando, Sema, y compañeros? Es que la verdad, pues está viendo mucho todo esto, del canal, pero es que la verdad, realmente es un negocio, ustedes se dan cuenta, yo me pongo a pensar, en las clases menos favorecidas, y lo hemos dicho, y lo hemos dicho, la verdad no va a tener plata, para el hincha, que es de millonarios, o el hincha, que es de Santa Fe, o el hincha, que es internacional, que es un hincha más dupliado, como lo dijimos ayer, en el programa, pues la verdad, no tiene dinero, no tiene la plata, para poder, digamos, a un estadio, a un estadio de fútbol, y la verdad, y claro, por el costo tan alto, de las boletas, y lo dije el lunes, precisamente, una venta, la más alta, puede costar 600 pesos, y la más barata, que puede costar, hay que, 40, 30 mil, 50 mil pesos, que es mucho, porque es que, en el caso de la, y en el caso de la venta, boletica, vale, 50 mil pesos, 50 mil pesos, entonces, es un precio económico, y realmente, lo que yo estoy viendo, es que, es que, es lo que, lo que, lo que está diciendo, es que no hay audiencia, porque las cifras, lo dicen todo, yo me pongo a revisar, páginas, por ejemplo, Redding Colombia, que pasa con Redding Colombia, usted se da cuenta, por ejemplo, así, yo le pongo un ejemplo, Sema Ingeniero y Pintor, por ejemplo, un ejemplo, que Patriotas y, y el verdadero chico, ¿cuánto de audiencia tenía? Cero, Millonarios, Millonarios, Altapé, 0.6, otro ejemplo, un de por fin, de por fin, que me decía, en Conta Nacional, ¿cuánto? 0.15, son cifras bajísimas, y yo las he estado viendo, o sea, yo, a lo largo de lo que, de lo que hemos estado, otro, las cifras son bajísimas, bajísimas, porque la gente no las compra, entonces, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? Para terminar esto, lo que pasa es que el fútbol es continuo, ¿no? Y no está metiendo fútbol todos los días, y no hay coincidencia que aguante, segundo, por eso sí estoy de acuerdo, que el fútbol sea, un solo capítulo del año, porque la gente tiene, la capacidad ahorrativa, de domingo a domingo, de abrirse, 100 mil pesos seguidas, a un sábado, que no sea cada ocho días, pero sí cada, o dos veces al mes, ir a fútbol, ¿cierto? Porque, también es cierto, 100 mil pesos cada cuatro sábados, es 400 mil pesos, facilito para ir al estadio, y segundo, para ir a ver unos partidos, que no dan la, ni la calla, la gente lo es boba, hoy en día la sociedad, sabe mucho de esto, y sabe más que nosotros, desde el punto de vista del fútbol, y sabe cómo hacer los partidos, bueno, y quién tiene la mejor nómina, claro que eso me diga, que tenga la mejor nómina, pueda jugar mejor el fútbol, se supone que sí, pero a veces no son así, doncema. Bueno, yo quiero acotar a lo que estaba hablando Víctor, y Víctor toca el tema del rating, resulta que es que aquí en Colombia, también somos más papistas que el Papa, entonces ponemos en el mismo horario, entonces ponemos en el mismo horario, a Caracol Televisión, a RCN, a Canal 1, y a las transmisiones de WING, no los podemos mezclar, las personas que hacen este tipo de rating, no podemos poner a RCN, al canal de RCN, al canal Caracol, y a las transmisiones de fútbol, que los permite WING, en el mismo parámetro, porque RCN y Caracol, tienen cualquier cantidad de daños, además son gratis, y son canales abiertos, mientras que el otro, es un canal cerrado, y hay que pagarlo, entonces por eso, no los podemos poner en el mismo nivel, en cuanto al rating suyo, no le va a dar eso, pónganlos, porque no hay justicia, pónganlos, si no hay 30 millones, viendo, para repartirse entre dos canales, por el otro, hay 5 mil suscriptores, no van a levantar la aguja, nunca, no, pónganlos, pónganlos todos abiertos, y compitiendo con el mismo medio, con la misma, con el, con la misma función, pónganlos, y lo verán, pónganlos, pónganlos, el mismo caracol, y el otro así, todos, pónganlos, a ver quién tiene más sintonía, ahí sí, la verdadera gente de sintonía, claro, otra cosa que quiero acotar es, tengo dos cositas, escuchando a mis compañeros, iba sacando conclusiones, decía Víctor, que un hincha del deporte es Tolima, no le interesa ponerse a ver Patriotas Chicó, es verdad, ustedes quieren ver el paquete, del deporte es Tolima, únicamente, usted es hincha del Tolima, ni siquiera nosotros, otra vez de la radio, nos mamamos 25 partidos de Colombia, muchas veces porque el tiempo no nos da, porque a la hora que lo pasan, estamos en otras cuestiones, ustedes dan el paquete únicamente al hincha del Tolima, que le vale 10, 12, 15 mil pesos, pero solamente va a ver usted, los partidos del mes, de su equipo, y la otra, y la otra es obligatoria para todos, mejorar el producto, mientras los equipos de la liga, sigan jugando con sus 20, esto no va para ningún pereira, porque nadie les va a pagar, para ir a ver, a un pelado, que no, que no lo conoce, sino en la casa, no lo reconoce ni el papá, porque lo dejó temprano, entonces, hay que mejorar el producto, hay que traer buenos jugadores, yo por eso, cuando me pongo a leer libros, del pasado, o cuando veo nóminas del pasado, de los equipos profesionales, yo veo a ustedes nóminas, del Bucaramanga, hermano, que no quedó campeón, que no hizo, que hizo muy buenas, fue protagonista, pero nunca se ha ocurrido, pero miren las nóminas, que ese equipo tenía, miren los paquetes, los volantes, los vejeitos, que ese equipo tenía, que tuvimos, el tindido, estoy hablando del equipo, estoy hablando de los equipos, que estaban de media tabla hacia abajo, miren los jugadores, que tenían esa época, y compárenlos con los que hay, y supuestamente, ellos llegan más plata, que en esta del mundo, ¿o no? Lo que pasa, a veces es que a la gente, a veces la gente del fútbol, que sabe mucho del fútbol, obviamente la gente que sabe del fútbol, ah, que pereza, siempre en España, el Barcelona, el Real Madrid, no salga ahí, sí, no, a veces no, o el Barcelona, o el Real Madrid, la noticia está aquí, es que no clasifique, Barcelona, o el Barcelona, que no clasifique, el Real Madrid como campeón, y que se meta a Sevilla, que se meta a Getafe, que es el equipo de moda ahora en España, o por ejemplo, a Juventus, que le quitó durante muchos años, pero porque se armó con jugadores de calidad, porque tiene antiguamente en Italia, que ha mandado la parada, el Milan, el Interián, y lo que pasa, el Interián, y ahora, ahora es Juventus, pero ¿por qué? porque se movió bien, bueno, el PSG es sobrado, sobrado está Francia, el Liverpool le lleva, creo que, 45 puntos, al segundo que es el Manchester City, en la Premier League, entonces hermano, se da más bien, pero, eso es lo que dice, el tema también, hay que traer buenos jugadores, traer buenos jugadores, conseguir buenos jugadores, pero gananlos, ahora se está dando una, bueno, terminando, las decisiones inferiores, para sacar a jugadores, y sin miedo, no le den miedo, póngalos, aquí hay mucha materia prima, muy buena materia prima, usted le importa, a Edgar, hemos ido a transmitir, a buenos jugadores, que ordenados, disciplinados, con responsabilidad, alimentándolos bien, dándoles de estudio, colocándolos en buenas casas, viviendo bien, esa gente tiene que dar, de la noche a la mañana, no se sabe, pero si tiene que dar resultados, en el futuro, lo que pasa es que, lo que pasa es que, hoy en día, 2049, Don Edgar Peña Torres, ya empezó a mostrarnos, a nosotros, el vasito, con la florecita rosada, sinónimo de tinto, para el sol, si, él no hace sino, picarle la lengua, no, no, venga, venga, me gustaría, me gustaría, brindarles el tintico, pero pues, estamos vía, 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 Sky, entonces pues, después les brindo, después les brindo el tinto, bueno, vea, lo que dice, José María, lo que dice José María, y lo que dice Marino, tienen razón, si, en, 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 en años anteriores, en los años 80, en los años 90, que yo más o menos, vengo viendo el fútbol, si había un fútbol comprometido, si habían unos jugadores comprometidos, venían de menos a más, jugadores muy humildes, muy sencillos, inclusive hubo jugadores, que, no remuneraban nada, económicamente, escasamente lo de los transportes, para, ir a su casa y regresar, a sus entrenamientos, en ese entonces, si había un gran compromiso, de parte de los jugadores, lo que pasa, es que hoy en día, los pelados, bueno, tienen la actitud, y tienen las ganas, y el deseo de jugar, pero no son comprometidos, 100%, y por eso vemos, tanto, jugador, y tanto fútbol, tan mediocre hoy en día, no sé si estoy equivocado, en lo que estoy diciendo, pero, a mí me encantaba el fútbol, de los 80, de los 90, un Mario, un Vanemera, un, un, Arnoldo Iguarán, un Gambetta Estrada, que uno veía, que eran jugadores comprometidos, salían a la cancha, independiente, del color, que tuvieran puesto, pero la metían, la metían, hoy en día, no vemos los jugadores, que la metan, no sé, les falta como ese, como ese, sentido de pertenencia, y por eso se ha vuelto, tan mediocre el fútbol, la gente por eso es que, que le da pereza ya ver, hasta el fútbol colombiano, y prefieren ver las ligas, europeas, lo que acaba de decir el ingeniero, porque ven que es más atractivo, ese fútbol, que ni el mismo fútbol de nosotros, no sé ustedes que opinen, y gratis, y gratis, y gratis, y gratis, porque el fútbol es gratis, compañeros, es que la gente prefiere, justamente eso, o sea, prefiere la gente, más que todo, pues ahora, pues con este auge del fútbol, pues antes del fútbol, era distinto, porque claro, uno podía ir, verlo por televisión, sin ningún problema, entonces la gente, los hinchas que iban al estadio, yo me acuerdo, hace mucho tiempo, que la gente iba al estadio, y simplemente, ahí simplemente andaban, con su radiecito de pila, y se ponía a escuchar el fútbol, se ponían a escuchar, a los grandes narradores, en Colombia, y realmente, se están viendo, la baja calidad, en cuanto al tema, en cuanto al tema, de jugadores, porque, porque es que, eso es un factor psicológico, y yo me acuerdo, que el factor psicológico, que usted lo preguntó, justamente, en una rueda de prensa, que tuvo, con el técnico, Oscar Moreira, el técnico de Tigres, usted lo preguntó, en una rueda de prensa, ese día, ese día, en el partido, en el partido, en la que quedó, en ese partido, 0 a 0, justamente, usted mismo, desde la pregunta, y le digo, bueno, pero que, porque no la meten, porque no la meten, y entonces, le digo, no, es que estamos trabajando, en los psicológicos, digo el técnico, Oscar Moreira, el técnico de Tigres, lo dijo en ese momento, en los técnicos de antes, tenían, simplemente, estrategias, para poder, eh, alcanzar un buen resultado, y eso es lo que se, lo que se ve hasta el momento, pues, lo que se, lo que se ha visto, muchos años atrás, y realmente, se ha visto, bastante, todo el tema psicológico, lo que falta, lo que dicen los técnicos, es el factor psicológico, la mentalidad, con la que se deben ganar, los partidos, y se abren a la actividad. Gracias, Vitícor, muy bien, el saludo para el profe, Felipe Aravena. Ya lo conectamos. Siempre a esta hora, les pasa lo mismo, a estos dos muchachos, y ya ven, por ese sector, escuchando lo que planteaba, ahora Víctor, sí, el factor psicológico, el payo de la, eso es, cuando no se tiene la experiencia, ya. ¡Gracias!